Sí, sí, la veo. ¿Todos los días? Sí, sí, porque ya no le tengo tanto rencor a mi mujer. Entonces yo ya le tengo más... Ya tengo mi coraje más focalizado hacia un cabrón en específico que no usa cubrebocas. Y ya a mi vieja le digo, tú chingale. Tú chingale, no pasa nada. Aquí no pasa nada. Es que sí se hacen corajes, ¿verdad? Uno ya se ríe, fíjate. Hasta parece como de nervios, la finche risa de nervios. Pero uno ya se ríe, ya. Hijos, no, da coraje. Está para hacer stand-up con estos güeyes, está cañón. Está cañón, ¿verdad? Oye, ¿dónde te pueden contratar? Híjole, pues aquí abajo van a aparecer todos los datos. Pero es el Conaldo Show, con Aldo López. Con Coco Entertainment. Y ahorita aquí aparecen todos los datos. Que quieren contratación. Sí, 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 ahí estamos. Estás hecho tu lanita, ¿no? Sí, sí, sí. Así que tú digas, puta, ¿cómo gasto en shampoo? La verdad es que no. ¿En tinte? Yo fíjate que sí bebo, pero siempre he invitado. Nunca pago yo, nunca pago. Entonces, sí, yo he hecho... Has ahorrado, tú te has hecho de tu lanita. Sí. ¿Para qué? ¿Para tus hijos? No, no, porque ellos tienen que chingarle para su lanita. Sí, ese es pedo de ellos. Eso es un pedo ajeno. Ok. Entonces, sí, yo fíjate que tengo 10 años que me fui a vivir a Morelia. Se vive muy bien, muy tranquilo. Qué bonito es Morelia, además. Muy, muy bonito. Es como muy rico. Es un estado maravilloso de la cuestión culinaria. Y allá tuve la oportunidad con un conocido de mi papá, que yo me compré mi avión propio. Entonces, por eso es que yo sigo ejerciendo la carrera. Ah, ok. Eso está padrísimo. Así es. Eso en avioncitos es así. O sea, no creas que es el que se rifa. ¿Cuántas plazas? No, el que se rifa. Es como un suru con alas, pues. Un bochito, un bochito. ¿Cuántas plazas? Seis. Está bien. ¿Y lo rentas o qué? No, ahorita lo tengo en taller por mantenimiento, pero más bien es de uso personal. Ah, ok. Para cuestiones de trabajo y cuestiones personales. De trabajo, pues, si vienes, eso está padrísimo. Para ir a la boda de los amigos. Exacto. ¿Dónde va a ser la boda? En Cancún. Ah, sí, en Cancún. Sí, ya. Eso lo tengo pensado. Procura que sea fin de año para que no vaya bien. Qué bueno que era lo que ella quisiera, ¿eh? Sí, sí. No lo tiene.